estoy esperando que suba esa super sport por aquí no se ven el vídeo muy muy así en la pendiente pero pues sí está bastante inclinado la poderosa yo también tengo que dar la vuelta hasta allá porque aquí capaz de me reduele la llanta y estos son los demás players, el hermano manuel, ahi va el pancho, el pancho se volaba así porque trae buenas llantas pero eso es super sport, pues vamos a ver ahorita entonces los de los brazos más yo enipte vamos a seguir todo eso es mucho vamos a tener papas aunque hay papas allí nosotros se va Vámonos, vámonos. Dale Santiago, dale. Dale Santiago. No se anima, no se quiere animar. Le da miedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Se fue jalado. Y no batalló. Qué chula. Sigue el Pancho. Mira esta como si nada. A ver, que sigue. Dale Brandon. También. Y así voy yo, ahora sí el hermano Manuel.